La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, hoy domingo 29 de mayo, comenzamos la séptima semana del tiempo de la Pascua. Domingo día del Señor, solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, estamos culminando ya el mes dedicado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, mes de mayo. Vamos a centrar nuestra mirada en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículo 46 al 53. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito, que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora, yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió, permanezcan pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después, salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Solenidad de la Ascensión del Señor a los Cielos. Comprender que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, hay una persona que dio la vida por nosotros, Cristo Jesús. Hay una persona que nos colmó de esperanza, de alegría, de entusiasmo, que inflamó nuestros corazones de amor. Esta persona nos ha llevado a lo más profundo de la experiencia de fe en esta Pascua. Cristo ha resucitado, y lo más hermoso es que te ha dicho a ti y a mí, me voy al Padre, me voy a prepararles un sitio, y cuando esté listo ese sitio, vendré y los llevaré conmigo, porque quiere estar siempre con nosotros. Somos testigos de la Resurrección, y somos enviados por el Padre a anunciar la buena nueva del Resucitado. Ese corazón que ha sido cautivado por Dios y que eleva su mirada al cielo, con la alegría de saber que un día estará allí, disfrutando de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Debemos ir por el mundo, mis hermanos, siendo testigos, con la fuerza del Espíritu Santo que recibiremos y que hemos recibido desde nuestro bautismo. Digo recibiremos porque viene ahora la fiesta de Pentecostés. Durante esta semana estaremos meditando, pensando en esta maravillosa escena del Espíritu Santo, que nos mueve a ser testigos de Jesucristo en el mundo. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia presentó el Santo Evangelio del Día.